¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡No te vas a doler! ¡Vámonos, cabrón! ¡No, pesejo! ¡No! ¡No, pesejo! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Buro caeré! ¡Venga, la tajada! ¡Libérenme de esto! ¡Oh! ¡Tómala! ¡Libérenme de esto! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Estoy haciendo un rayito oscuro ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡Te vas en el agua! ¡Ah! ¿Qué haces en el agua, wey? ¡Ah! 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 . ¡Ah! 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 ¡No va a estar! ¡La clara para, wey! ¡Ah! ¿Y ahora de regreso, mulleros? ¡Es mío! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡No mames! Sí, sí, sí. ¡No mames! No puedo creer que te salga tanto pelo, güey. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, no mames! ¡Ah! 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 ¡Ah!